Saludamos a Curro Contreras, diputado de Vox. ¿Qué tal, Curro? Gracias por acompañarnos. Bueno, usted ha sido muy contundente en la crítica a la Ley de Memoria Democrática. ¿Por qué cree que el Gobierno se ha lanzado a esta nueva revancha histórica? Y precisamente ahora, cuando la ley estaba terminada desde hace un año, ya estaba en el cajón durante un año, yo creo que precisamente cuando se hace patente el fracaso de este Gobierno en todo, los precios, la inflación, el manejo de la economía y tantas otras cosas, se refugian en la superioridad moral que se supone les aporta esta visión sectaria de la historia, ahora impuesta por decreto. Yo creo que la esencia de la izquierda es el narcisismo moral, es la autoatribución de superioridad moral. Y cuando fracasan en los hechos, se refugian en la superioridad moral. Y cuanto más fracasan en los hechos, más necesitan recordar a todo el mundo que izquierda es sinónimo de democracia, justicia, libertad, y que derecha es sinónimo de fascismo y represión, porque ese es el mensaje moral que he intentado transmitir. El comodín del relato histórico, podríamos decir, ¿no? Claro. ¿El Partido Popular se ha comprometido a derogar la ley de memoria democrática? ¿Usted se lo cree? Pues yo me permitiré ser escéptico, porque dispusieron de mayoría absoluta, evidentemente en tiempos de Rajoy y no la aprovecharon para derogar la antecesora de esta ley, de Zapatero, y actualmente tienen, por ejemplo, una ley de contenido parecido. En Andalucía, allí tiene mayoría absoluta y no se ve que la hayan derogado ni tengan intento derogar. Creo que en Galicia también tiene una ley parecida, ¿no? En Galicia no hay una ley como tal, creo que hay un decreto de memoria histórica, no existe una ley equivalente, con rango de ley. En Castilla y León también está habiendo dificultades para derogar la ley. También, sí, en todas partes encontramos la misma resistencia. Yo formé parte de la comisión que negoció el acuerdo de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla en 2018, cuando el PP necesitaba los votos de Vox para la investidura, y ahí nosotros proponemos directamente la derogación de la ley andaluza de memoria histórica. Ellos no quisieron, pero propusieron como solución de compromiso hacer una ley de concordia, una ley de concordia además de la ley de memoria histórica, y convenimos en eso. Después no ha habido ni derogación de la ley ni aprobación de una ley de concordia. Señor Contreras, ayer en el debate que hubo entre Sánchez y Abascal, Sánchez se dedicó a leer algunos párrafos de la exposición de motivos de la ley, acusándole a Abascal de por qué no aprobaba algo que para él era muy básico, como la reconciliación nacional, la transición como un modelo, la ley de amnistía como ejemplo para todo el mundo. Eso es mentira. La exposición de motivos es totalmente maniquea, es grotescamente maniquea, y se remonta nada menos que al siglo XIX, y lo que viene a decir es que desde hace 200 años la izquierda luchó por la democracia y el progreso, y la derecha conspiraba constantemente para impedir el progreso. Y la culminación de eso ha sido la Segunda República, que es un modelo de democracia luminosa, y la Guerra Civil. Que la Guerra Civil se debió a que cuatro obispos trabucaires y cuatro generalotes fascistas conspiraron porque no podían soportar la luminosidad de la maravillosa democracia de la Segunda República. Esa es más o menos la imagen del... ¿Y la democracia por qué regresa en 1983 y no en el 75? Según ese relato. Lo ha exigido Bildu, parece ser, como condición para su apoyo, y es gravísimo que el PSOE compre el relato histórico de Bildu, porque es un relato histórico que implica que no tuvimos una verdadera transición, porque se supone que todo estaba hipotecado por el miedo a un posible golpe militar, etc. No hubo una verdadera transición. La transición fue, en realidad, una continuación del franquismo por otros medios. Por tanto, los gobiernos de Suárez y de Felipe González, hasta el 83, fueron gobiernos neofranquistas. Y lo más grave, los 388 asesinatos de la ETA en esos siete años, del 76 al 83, serían interpretables como resistencia democrática frente a gobiernos neofranquistas. Esa es la versión de la historia que está comprando el PSOE. Pedro. Sí. En esa ley se establecen multas de hasta 150.000 euros, incluso para aquellos locales, es decir, hoteles, auditorios, donde se celebren actos en los que no se sabe para quién, ahí se veje el recuerdo de las víctimas o se ensalce alguna de las organizaciones de la dictadura franquista, etc. ¿Quién va a decidir qué tipo de actos son vejatorios y quién va a imponer esas multas de 150.000 euros? Claro. Bueno, son conceptos jurídicos un tanto indeterminados. ¿Qué es exaltación del franquismo? Que cualquier afirmación sobre realizaciones del franquismo, por ejemplo, es interpretable como exaltación o apología del franquismo. La misma vaguedad de los conceptos lo hace especialmente peligrosos, porque aplicados con liberalidad, pues esto nos conduciría a una dictadura de pensamiento único en la que solo se puede verbalizar una visión de las cosas y realmente es una ley totalitaria, es lo que venimos diciendo todo el tiempo, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad religiosa, la libertad de asociación, quedan muy comprometidas. Señor Contreras, ayer el presidente se dedicó a dar a algunos titulares, por ejemplo, que España tenía más desaparecidos que Camboya. ¿Eso es así? No, eso no es verdad. Yo no soy historiador, pero conozco trabajos de Miguel Platón, por ejemplo, el historiador Miguel Platón, que investigó lo de las fosas y las ejecuciones. Llegó a la conclusión de que no hay apenas nadie en las cunetas, es decir, hubo ejecuciones, pero los enterramientos solían producirse o en los cementerios o en las inmediaciones de los cementerios, allí están las fosas comunes. Por supuesto, ejecuciones en ambos bandos, que otro de los aspectos infames de esta ley es la manera en que invisibiliza a las víctimas de media España, la media España conservadora. Lo hace de dos formas, jugando con las fechas y por el título preliminar. La exposición de motivos maniquea, que nos define a la izquierda como la encarnación de la virtud y la democracia, pues es imposible que el bando virtuoso asesine a nadie. La exposición de motivos te da el marco conceptual a la luz del cual hay que interpretar todo lo articulado. Entonces, no se llega a decir explícitamente, pero el sobreentendido que está bajo todo lo articulado es que las víctimas, por definición, son de izquierdas y los victimarios, por definición, son de derechas. Esta ley también excluye las víctimas de los maquis, a los que se presenta como guerrilleros antifranquistas que luchaban por la democracia. O sea, niñas, sacerdotes, alcaldes, pastores que eran asesinados por los maquis, también son olvidados. Igual que son olvidados, pues los asesinados por ETA, por Lograpo y por otros grupos, antes de la muerte de Franco. Por supuesto, todas las víctimas que no quepan en el esquema perpetrador derechista, víctima de izquierdas, son ignoradas, son despreciadas. Y esto incluye tanto los 60.000 fusilados en zona republicana, por ser católicos, por ser de derechas, por ser terratenientes, o lo que fuese, como víctimas de la propia izquierda. Efectivamente, los enfrentamientos internos de la izquierda durante la guerra civil, la mini guerra civil en Barcelona, en mayo del 37, entre POM y anarquistas contra comunistas y fuerzas de la República, lo que describe George Orwell en homenaje a Cataluña. Esos no existen para la ley. La mini guerra civil final en Madrid, en marzo del 39, entre los de Casado, los de Cipriano Mera y tal, y los comunistas, esos tampoco existen. Lo que tú dices muy bien, el terrorismo del maquis, que es presentado románticamente como resistencia frente a la dictadura, el terrorismo del maquis, las depuraciones internan al Partido Comunista de los años 40, que agentes enviados por la dirección del partido liquidaban a activistas comunistas en España, como ha contado Paul Preston, por ejemplo, en su libro sobre Carrillo. La Asociación por la Verdad Democrática ha recogido 77.000 firmas en contra de esta ley de la llamada Memoria Democrática, las ha depositado esta mañana en el Congreso de los Diputados, y esta tarde está convocada una manifestación a las 8. ¿Qué cree usted que va a pasar esta tarde? ¿Habrá mucha gente? ¿Servirá para algo? ¿Más acudirá conciencias? Yo espero que venga mucha gente, iremos diputados de Vox, además, y bueno, yo espero que la gente comprenda que esto es realmente un paso adelante, un paso adelante muy peligroso en la supresión de la libertad de pensamiento y expresión en España. Y sí, la economía es muy importante, la circunstancia económica es dramática, pero estas otras cosas que no son económicas a largo plazo son aún más graves. Por supuesto, en 7NN les informaremos con todo detalle de esa manifestación, Fran. A mí me gustaría saber, igual que interpretábamos o nos decían cuando ibas a dar clase en la facultad, que, ojo, porque cercenaba la anterior ley, la libertad de cátedra, en el hecho de explicar la economía en la época de Franco, ¿esta ley incurre efectivamente en lo mismo? ¿Es peor o cómo nos podemos defender cuando das una clase que un alumno no te vaya a decir oiga, usted está haciendo apología de lo que hizo Franco, cuando le estás contando simplemente, por ejemplo, exponiendo un hecho que es la cantidad de pantanos que hizo Franco, que yo creo que es algo sabido. Sí, todo dependerá de cómo quieran aplicarla, pero desde luego en la ley está la posibilidad de considerar que cualquier afirmación que implique un juicio favorable sobre el régimen de Franco implique exaltación del franquismo y, por tanto, el quien la emita sea un profesor, sea un historiador, estaría en peligro. Por otra parte, y esto no se comenta tanto, la ley prevé todo un mecanismo de adoctrinamiento y de reeducación, por supuesto, de los escolares, porque el artículo 44.1 dice que todos los programas escolares deberán incluir contenidos de memoria democrática. El artículo 44.2 dice que los planes de formación inicial y permanente del profesorado tendrán que estar basados en la memoria democrática, o sea, reeducación a la soviética de todo el profesorado español y de toda la Administración General del Estado. Eso está en el artículo 47. En el artículo 47 se habla de planes de formación permanente de la Administración General del Estado en memoria histórica. Un plan de adoctrinamiento en toda regla, ¿no? Absolutamente. ¿Y esos planes de adoctrinamiento los van a realizar funcionarios o van a ser las ONGs de costumbre? Por supuesto, son las ONGs, ¿no? Esa es parte de industria, ese ringuito, ¿no? Se trataba de eso, exactamente. La ley, además, garantiza la financiación de los memorialistas, siempre con el pretexto de buscar muertos en las fosas. Lo de los muertos en las fosas, que eso puede ser respetable, los que queden, que como dije antes, desde luego no son 100.000, como demostró Miguel Platón. Yo creo que los muertos son la excusa para esto, para el adoctrinamiento masivo y, en definitiva, de lo que se trata es de grabar en las mentes de todos los españoles una ecuación moral que diga izquierda igual a democracia y libertad, derecha igual a represión. Ese es el fin último. Es lo de Orwell, quien controla el pasado, controla el futuro y quien controla el presente puede manipular el pasado. Señor Contreras, llama la atención, además, que, hablando de memoria democrática, hay dos asesinatos que pasan desapercibidos. El de Calvo Sotelo, que me parece... Sí, que hoy se cumple. Exacto, que hoy se cumple el aniversario y el de Miguel Ángel Blanco, que creo que también se cumple el aniversario del asesinato. Curiosamente, el mismo día. Bueno, pues, esto pasa desapercibido. Esto sí que es memoria histórica. No es víctima. Calvo Sotelo no es víctima a ojos de esta ley porque el periodo de aplicación de la norma arranca el 18 de julio del 36 y él se queda fuera por cinco días. No solo se queda fuera Calvo Sotelo, se quedan fuera los 3.000 muertos de violencia política, por violencia política, en el periodo 31 al 36, una violencia política que protagonizó muy mayoritariamente la izquierda, como Pedro sabe perfectamente. Eso no interesa. Se sitúan los límites temporales donde le interesa a la izquierda. Pero, en cambio, si se considera víctima esa gente que no ha nacido todavía, porque como es hasta cuarto grado de familiaridad, pues, gente que sea bisnieta de los que la ley considera víctimas, pues, también es víctima, ¿no? Entonces, los que sí, no, y los que no han nacido, ya veremos. ¿Esto pasa en algún otro país? ¿Que se apruebe una ley que considera víctima de algo a gente que no ha nacido? Pues, no lo sé, la verdad es que no conozco la legislación comparada sobre esto, pero sí, es realmente risible que se hable de un derecho a reparación moral de los vencidos como si estuvieran vivos. O sea, los vencidos de 1939, todavía estaríamos en deuda moral con ellos. Bueno, querrán decir a sus bisnietos, ¿no? Y, ¿qué quiero decir? Y, además, la transición fue un ejercicio modélico de pasar página, de olvidar facturas pendientes porque todo el mundo tenía facturas pendientes y mirar hacia el futuro. Yo creo que ya es un momento de mirar hacia el futuro. A la vista está que no. Exacto. Bueno, pero era... Que no era verdad. No, pero ese fue un ejercicio que España, toda España en su conjunto, hizo y fue un ejercicio noble. No fue fácil. No fue fácil. Tragaron muchos sapos, claro. Mucha gente tuvo que tragar muchas cosas, pero había que convivir y mirar al futuro. La izquierda no debió contar con que la gente del otro lado también tenía abuelos que les podía contar. O sea, que ya no es que tengan que ir a los libros de historia que mucha gente no va, pero es que en tu casa te han contado. Parten del dogma de que solo hay víctimas de izquierda. Sí. Solo ellos saben. Eso implica que las leyes de amnistía, las leyes de amnistía de la transición, lo que hicieron fue blanquear los supuestos químicos del franquismo. Cuando, en realidad, en virtud de las leyes de amnistía, salieron a la calle cientos de terroristas de la ETA, del Grapo y del Fra, que habían estado matando Yo no lo recuerdo. ¿Y con las checas? ¿Qué pasa con... ¿En qué estado queda todos los que sufrieron...? Porque eso, quiero decir, ya no es que sea... Es vos populi, ¿no? Lo que pasó con las checas en Madrid, por ejemplo. Tampoco. No, o sea, en toda esta prolija ley en ningún momento se menciona a las víctimas de derechas torturadas o asesinadas por la izquierda. Lo que se da, por supuesto, todo el tiempo es que siempre violencia de la derecha contra la izquierda. En esta ley también se habla de indemnizar a aquellos a los que el franquismo después de la guerra confiscó dinero o cualquier tipo de propiedades. ¿Se menciona en algún momento el oro derrobado al Banco de España por el gobierno socialista del largo caballero y Negrín? ¿Las expropiaciones y confiscaciones de otros particulares? ¿La apertura de cajas de seguridad de bancos, etcétera, etcétera? No, claro que no. Claro que no se menciona. O sea, solo hubo unos concretos a los que saquearon. Nada más. Los demás no. Absolutamente. Es alucinante. Bueno, y lo más indignante es que la ley haya sido redactada, impulsada, propiciada por Bildu. Porque es verdad que el Partido Socialista estaba encantada, pero Bildu ha metido la mano y el gobierno se ha dejado meter la mano por Bildu. Ayer se vivió en el Congreso, vivieron ustedes en el Congreso los diputados, un momento muy emotivo de homenaje a Miguel Ángel Blanco. Vamos a recordar ese momento. El nombre de Miguel Ángel Blanco lo dio Muñoa, concejal en Eibar de la entonces Herri Batasuna. Sí, ya estaban en las instituciones. Herri Batasuna, hoy sortu, integrada en EH Bildu, cuyos miembros ni condenan ni colaboran para esclarecer los 379 asesinatos terroristas sin resolver. Miguel Ángel Blanco fue asesinado por ser concejal del Partido Popular. Bueno, pues en el minuto de silencio que se produjo ayer en el Congreso de los Diputados, todo el mundo se puso de pie. Atención, curioso, también los diputados de Bildu se pusieron de pie en homenaje a Miguel Ángel Blanco, pero quien no se puso de pie fue la presidenta, señora Batet. Alucinante, ahí están viendo la imagen como la presidenta se revela ante ese minuto de silencio supuestamente porque no había sido informada. Vaya gesto más feo. El vicepresidente Gómez de Félix. Sí, de la izquierda. Tampoco se puso. Vaya gesto más feo. No sé si Cuca Gamarra no estuvo fina al no haber informado del minuto de silencio, que puede ser, pero bueno, es muy poco elegante no ponerse de pie en un acto de homenaje con Miguel Ángel Blanco. Eso fue lo que le reprochó después públicamente la señora Batet, que se supone que hubiera debido informar a la mesa del Congreso para pedir un minuto de silencio. En todo caso, la memoria de Miguel Ángel Blanco es más importante que los meticulosos trámites que haya que cumplir. Pero de todas maneras, y si no, corregidme si me equivoco, ella lo pidió de su tiempo de intervención, no fuera del tiempo de intervención. En su tiempo de intervención ella puede hacer lo que quiera siempre y cuando no se salte ninguna norma referente a la Cámara. Eso no se le asaltó, no tenía por qué tampoco haberle informado de lo que iba a hacer. Igual que si coge un minuto y se queda callada durante un minuto, siempre y cuando sea de su tiempo. Te gustará o no lo que haga, pero no tienes por qué informar al presidente de la Cámara. Está clarísimo. De todas formas, si Batet podía tener la iniciativa, ¿por qué no la tuvo? Y luego le molestó, ¿no? Porque ella al inicio del pleno no pidió el minuto de silencio, con lo cual luego no sé si era envidia o qué, de que se le hubiese ocurrido a otro. Lo increíble es que no lo pida Batet. Si luego Cuca Gamarra hubiese querido pedir otro, yo desde luego lo entiendo como tú, en su tiempo que haga lo que quiera, que no vaya contra el reglamento del Congreso. Y en todo caso... Y entiendo que el Partido Popular no quiera ir a decirle a Batet que sea ella... En todo caso... Sí, sí, exacto. ¿Qué va a decir Batet? Con lo que yo vio... Ahora vamos a guardar un minuto de silencio con estos al ladito aquí, con los que vamos a votar el juez la memoria democrática, que son los herederos de ETA. Aquella ocasión en que Santiago Abascal convirtió una intervención suya de media hora en simplemente la lectura de todos los asesinados. Una moción de censura, la recuerdo, porque fue espectacular. Y en su tiempo puede hacer lo que le parece oportuno. Sí, pero al final lo que hablamos es de la tercera institución del Estado. Es que no estamos hablando de que haya un diputado que no se haya querido levantar, que ya de por sí me parece un acto ético muy grave. Pero es que es una institución del Estado, de las más importantes, y tiene la obligación de respetar la Cámara que ella preside a nivel personal. Además del acto de homenaje de Hermoa, que fue un acto más que discutible, también la Comunidad de Madrid organizó un acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco y esto es lo que dijo Ayuso. Parece increíble que en España no hace mucho y no tan lejos haya ocurrido algo tan grave. Es más, en muchas plazas de Madrid así ha sido. Por eso, cuando se sorprenden y piensan cómo llegamos a esto, lo que nosotros queremos es que este aniversario también sirva para que se replanteen qué pasó y cómo comenzó ese germen. Y empezó porque unos se adueñaron del espacio de los demás mientras otros miraban para otro lado. En este aniversario estamos viendo que muchos jóvenes preguntan quién era, pero creo que también después de estos días muchos ya lo conocen también. Bueno, y que forme parte de la conciencia colectiva y efectivamente de que nadie se deje pisar, que el espacio, la calle, es de todos. Señor Contreras, una última cosa sobre el debate del Estado de la Nación. Hemos visto al presidente claramente girando hacia la izquierda en un ejercicio de podemización. ¿Usted esperaba esto? ¿Vamos a una situación de mayor tensión todavía? Bueno, vamos a, en todo caso, a una situación de mayor ruina. Es cierto que cuando gobierna la izquierda la ruina tiene un coste menor en términos de agitación callejera, etc. Eso es una constante histórica, pero lo que es evidente es que este giro a la izquierda nos va a llevar a una situación económica o más dramática si cabe. Entonces, los paganos serán los españoles y especialmente los de menos recursos. Claro. Situación difícil. Señor Contreras, ha sido muy amable. Gracias. Un abrazo.